¡Hola, profe! ¡Hola, profe Ana! ¿Saben? En este proyecto yo quisiera plantear un juego para que nuestros estudiantes puedan aprender y divertirse en familia. ¿Qué proponen? Vamos a jugar a las estatuas. Los estudiantes invitarán a sus familias a imitar sus propios movimientos. Por ejemplo, ¿cómo se mueve la serpiente? ¿Cómo caminan los perros y los gatos? ¿O cómo saltan los conejos? ¡Qué divertido! Y una vez que sean divertidos, les vamos a invitar a reflexionar sobre el lavado de manos luego de tocar el suelo. El proyecto de estas dos semanas será higiene y salud para toda la familia. Muy bien, debemos cuidarnos. Y para continuar jugando, pediré a los estudiantes que jueguen con su familia Simón Dice. Por ejemplo, Simón Dice realizar una rutina de respiración. Simón Dice realizar un estiramiento. ¡Qué relajante! Tienes razón. Luego de estas rutinas, yo les invitaré que al final del juego se laven las manos y recuerden las normas de higiene corporal y manejo de alimentos. ¡Qué chévere! Yo les invitaré a mis estudiantes a realizar dos conjuntos. El uno de aseo personal y el otro de acciones para mantener una buena salud física. Les pediremos guardar todos estos productos en su portafolio porque les permitirá trabajar con el siguiente proyecto que será el consumo de alimentos saludables. Muy bien, déjenme escribir. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Qué bueno es trabajar de manera colaborativa! ¡Así se planifica mejor! ¡Gracias! Recuerda, si necesitas más información, puedes ingresar al siguiente enlace. Recursos2.educacion.gov.es Selecciona el ciclo escolar y accede a las guías y lineamientos para la elaboración de proyectos interdisciplinarios. ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!